Gonzalo nació en los años 50. Descubrirá que la vida que lleva no es la que siempre soñó y decide darle un giro total, donde la amistad, el amor y el mar jugarán un importante papel. Sumérgete en esta conmovedora aventura que el escritor Paco González Robato nos trae con su libro 59 años es una historia de amor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!